Troll, roll, 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 roll it up Start twerking like Valley Oh yeah Twerking like Valley Don't pop it like Valley Hola a todos amigos, esto que estamos en un nuevo video Y bueno, aquí les traigo SKYWART Si, SKYWART Y todos están diciendo ¿Por qué todo el gamer traía SKYWART al canal? Porque, primero, no tenia mouse Y segundo, no tenia micrófono Bueno... Y ahora, que tengo micrófono, estamos aquí En partita de SKYWART Que hay muchas cervezas Que yo jugaba antes Y bueno, vamos a ver Cómo vamos a echarle esto Episodio 3, la vida acaba en episodio 2 Y ahora vamos a seguir Ah, eh Les quería agradecer ya por, gracias por los 200 subs, son los mejores ya Vamos a llegar a ser grande Bueno, si ustedes quieren, gracias por eso Son los mejores Y no sé que más Vamos a esperar que se inicie Vamos a hablar un poquito de algo Como ven, ya tengo SKYWART No es cuenta premium No tengo cuenta premium Me ayudó un amigo, Ender Un saludo a Ender Que me ayudó a hacer esto Este... bueno, el skill hice yo, pero me ayudó a cambiarlo Ustedes no me lo van a ver Pero me lo veo, porque aquí entendré mi Minecraft Para verlo Eh, así que un saludo a Ender, pero... Lo quiero mucho, lo quiero mucho Y... que es mi amigo Ok, vamos a empezar esta partida ¿Cómo están los locos? Nooo, realmente se olvidó Puta madre, odio estas partidas Bueno, ya volvemos, espera Y bueno, aquí estamos otra vez Y... tocó en el mismo mapa Vamos a tocar en este mapa Vamos a hacer este mapa Este mapa, tal vez Bueno, no sé, si estoy tocando este mapa Y luego me voy a cambiar de server Vamos a ir rapidito y... Vamos a hacer chicas Como ven, mi esquina está muy rara No sé, acá no se pasa Eh, empezamos Y... no, me trago No sé si se escucha mi micro No sé si se escucha mi... No sé si se escucha mi ruedito No sé si me lo pueden ayudar A solucionarlo Por favor Y se me puede jugar Y... A su vez me habrá Vame tirar esto Me quemó Me quemó Rápido ¡Ross! Alto Tío, la sensibilidad De ese manual De esta es la Es la sensibilidad beaten Tío, la sensibilidad bebé Uy, casi me tiró Eh, perdón, porque no hablo Es que estoy reconcentrado ¿Por qué me pueden tirar ahí? No sé, capaz el que quiera le puedo traerlo Al canal LOL, de, bueno, Legend of Blackburn Que quiera nada más Ya tengo un juego ahí, perdón Y que quiera se los traigo Vamos, partidistas Partidistas de ahí con Y acá, tan concentrado Que no quiero que me tiran No quiero que me tiran Oh, 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 oh Viste, que, que mala suerte Que mala suerte Ah, pero no importa Nos matamos a uno ahí Y vamos a echar otra patita más No sé, yo cuando pepeo Me da una gana y yo dice Ya va a ver este mapita Oh, es que estoy resfriado Bueno, resfriado no No, no es que los piernas Porque no operaron No sé si piernas Bueno, es que nadie le importa tu vida Ya lo sé Pero lo cuento Bueno, eh, Trogamer se puso loco Se puso loco Trogamer se puso loco Estoy loco Estoy loco No me pierdo No me pierdo A ver, que te va a ser A ver, que te va a ser Aparte, por eso Es que acá tengo Todo papelito Esto del micrófono Pero tengo que limpiar No, no Ay, me lo traje el micrófono No, por qué no Vamos a grabar Todo Vamos a grabar Después de este video, díganme si quieren que juegue Legend of Legend, quieren que grabe, pero ya anda rápido, no se van a quejar. Como un micrón. Ahora, hablando de micrón. Y ahí, ahora sí. Vale, empezamos. Este, es que estaba intentando grabar una presentación. Una 360 no lo he comprado. Oh, qué pro. Ah, bestia pro. Bestia pro. No sé qué. No sé qué. No me lo recoges. No sé qué. Ah, ah. Un, ah, ah, ah. No, 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 no. No, no, no. Vamos. Listo, listo. Estos son muy lanzados. Enderperdeño. Muy lanzados. ¿Cómo se puede? Ahí, 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 ahí. Vamos, vamos. Otro, otro. ¡No! Nos mató, nos mató. Grito como reloco. Hace un momento que no juego PvP. Skywars. Bueno, vamos a echarnos dos partitas más. Y terminamos el video, chicos. Porque, porque, porque. Sí, velodón. ¿Sabe? Esto sin querer. Perdón, si se movió la cámara, perdón. Que se movió sin querer. ¡Uy! ¡Cayé! ¡Muy, chiste amor! ¡Cayé! No sé si se ve un borde acá. Todo. Se me movió la cámara. Se me movió la cámara. Ahí. Creo. Creo que ahí está. Creo. Nothing. Nothing. No sé. Este micro. No sé qué. Creo que se escucha un... Pero... Para grabar sirve, por ahora. Porque ya no he aguantado más. No grabar sin... sin sonido. Mucho ospedal. Mucho ospedal. Bueno, no se preocupa que también voy a seguir subiendo ospedal. No pienses que lo voy a dejar. No, no, no. Perdón a todos los que me están pidiendo... Banners y todo esto que no lo puedo hacer. Es que no sé si tengo complicaciones acá en mi casa y... ¡Ahí está! ¡Ahí está! No le hagas. Estoy lastimado por que me tiró. Como le dije antes, que de la pierna me habían operado. Me duele mucho. ¡Ay, sí! ¡Qué puta que es Rodri! ¡Uy! ¡Ya está! Me quieren tirar Me quieren tirar Vamos, acuérdate Hace un tráfico Rápido No Dios, manzana, manzana, vamos, manzana, vamos, manzana Comenzan allá, comenzan allá Troll Ya Vamos, 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 vamos Vamos, vamos 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Trol! 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 ¡Es tu oportunidad! ¡Es tu oportunidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Fue muy nerviosa! ¡Vamos! ¿Vamos a hacer una partida? ¡Una más! ¡Que me trabo! ¡Que me trabo! ¡Que me trabo! Vamos a hacer una partida más. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ello Vamos a jugar un poco más, a ver cómo nos va a esta partida No, no puede Espero que la haya gustado, lo sé que es el punto de vista Es que se metí la Photoshop y cuando se metí la tengo que cerrar y todo y eso Y movió a través de la pantalla, yo no estoy Listo, listo El micro es una niña, la que le vamos a hacer A ver, hay un minuto más Empezamos, empezamos Tengo otro, no, se me escucha muy Bueno chicos, espero que les haya gustado el video de hoy Denle like si quieren más, les da igual Si no quieren que para ese Calle Troll no les den nada No, denle like Si quieren que ese Calle Troll vengan Bueno, espero que les haya gustado Hasta otra chicos Los quiero, muchas gracias por lo siento Chao, chao